Muy buenos días a toda la gente que nos ve a través de la señal inteligente de Canal 28 Nuevo León. Yo soy Isa Ross y estoy muy contenta de recibirlos otra mañana más aquí en tu programa En Tendencia. Como ustedes saben el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con la más guapa de todas. Usted ya la conoce porque la ve todos los viernes en la mañana con nosotros trayéndonos las tendencias de la moda. Y bueno, pues antes que nada quiero mandarle un saludo y un beso muy especial a mi querida amiga Vero Flores que va a estar ausente un tiempo del programa, pero la vamos a esperar en el 2020 con mucho cariño. Pero por lo pronto nuestra querida Meli Zúñiga se integra con nosotros oficialmente al equipo de Tendencia. ¡Meli! Hola mía, muchas gracias, muchísimas gracias. Yo como siempre ya saben un gusto poder estar aquí con ustedes y muchas gracias también por este recibimiento ahora ya oficialmente en En Tendencia. Como tú bien lo mencionas, vamos a estar extrañando a Berito durante estos semanas porque se va a ir súper rápido y ya sabemos que estamos a un pasito ya del 2020, si Dios quiere. Ya estamos a un pasito. Y Victoria más. Del 2020. Así es, entonces pues vamos a esperar a Vero con los brazos abiertos. Y bueno, pues también continuando con el programa del día de hoy, tenemos un contenido espectacular en todo lo que vamos a ver, Isa. Meli, pues fíjate que vamos a tener ahora sí que desde artistas invitados hasta especialistas como en todos nuestros programas. Y bueno, pues primero quiero platicarles que el día de hoy vamos a tener a Jorge Mario Peña con nosotros. Él es cantante colombiano de música vallenata y bueno, pues va a estar presentándose en uno de los recintos más grandes de todo México que en un ratito más les voy a platicar porque lo vamos a tener aquí con nosotros en el programa y hasta nos va a cantar en vivo y todo. ¿Verdad que sí? Ya lo vi por ahí. Ya está bien listo. Ya está bien listo. ¿Qué más tenemos, Meli? Qué padre. Bueno, pues Mari Esquivel y Erick Calván nos van a tener las tendencias como siempre en peinado y maquillaje para que no se lo pierdan y ya sepan cómo arreglarse esas próximas fiestas y posadas. ¿Cómo ven? Oye, también vamos a tener como invitada en esta mañana a nuestra querida Marta Menéndez que bueno, pues ella utiliza la decodificación biológica. Vamos a ver qué es eso. Un tema muy interesante para que estén al pendiente y bueno, también en la moda ya saben que no puede faltar porque tienen tendencia también es lo que queremos ver y les voy a tener una pasarela súper padre de cómo utilizar las pashminas o cómo colocar las pashminas en diferentes formas de acuerdo a tu look. Así que también traemos una invitada muy especial que nos va a estar mostrando este tipo de moda. Y por supuesto, Melisa, no puede faltar esta mañana con nosotros nuestra querida guapísima Liz Sanjuanero que nos va a traer los Trends of the Week, que ya sabes que ella siempre viene con toda la información de, bueno, que está en tendencia de los artistas, de la moda, de los libros, de las series, de las películas, todo lo que está hoy en tendencia, Liz Sanjuanero lo tiene para que... Y guapísima Liz también. Oye, para que chequen también sus redes y todo al ratito que entre porque de verdad que ella tiene un contenido bien, bien padre. Pero bueno, ¿qué les parece si nosotros comenzamos con el programa? En tendencia, no se despeguen. Oye, ¿por qué con él sí, conmigo no? Ahora, tú me hablas nuevamente, levanta bien la frente, yo también te voy a hablar. Disculpa, si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar. Dime, ¿quién te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con tu orgullo ese orgullo lindo de tener honor? Y se marchó, cual cobarde que destruye flores y no siente dolor. Hombre tan triste este canto que, en la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia y que ya no lo es. Y que revive esos momentos pierdo, que aunque ya pasaron tienen validez. Pues este video que acabamos de ver en pantalla y la canción que estábamos escuchando es Ceniza Fría, que es el más reciente sencillo de nuestro querido Jorge Mario Peña, que está con nosotros hoy de invitado especial en Tendencia. Es la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia y que ya no lo es. Y que revive esos momentos tiernos, que aunque ya pasaron tienen validez. Dime por qué. ¡Qué padre, Jorge! Oye, yo la andaba regando ahorita que te presenté, porque bueno, ya sabes que con el embarazo más se le van las cabras. ¿Puedo saber? Ya, siete y medio. Oye, Jorge, la andaba regando porque yo ya andaba emocionando a la gente que te ibas a presentar en la Arena Ciudad de México el 22 de diciembre. Y no, estuviste el 22 de noviembre en los billboys, ¿verdad? Sí. Platícanos acerca de esta experiencia porque es única. Bueno, resulta que yo soy representante de género vallenato en Colombia y vengo trabajando ya hace un tiempito sobre nuestro vallenato, pero se nos ocurrió con mis productores musicales y ejecutivos fusionar nuestro vallenato con lo que creemos nosotros que es el género popular más importante de Latinoamérica, que es la ranchera. Sabemos que toda Latinoamérica ha tenido una influencia musical por parte de México y, bueno, hoy en día nuevamente se hace ese realce a ese gran género y quisimos fusionarlo así como lo hizo en algún momento nuestro Carlos Vives hace como 25 años cuando fusionó el vallenato, la cumbia nuestra y el rock y se lo mostró al mundo. Actualmente también hay un gran artista nuestro que se llama Silvestre Dangor que fusionó el vallenato o está fusionando el vallenato con reggaeton. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué no hacerlo con nosotros con la ranchera? Pues sí, fíjate que es una muy buena idea porque realmente, bueno, por ejemplo, hablando de México pues el género regional mexicano, bueno, que son todo esto de las rancheras y así como le llamas tú y también, por ejemplo, ahorita que está muy de moda la banda, ¿verdad? La banda es un meditero. ¿Verdad? Sinaloense y todo eso. Y, bueno, combinarlo con el género vallenato es una excelente idea y además se oye bastante bien. Sí, se escucha chévere. Este que estábamos viendo ahorita en pantalla, lo que escuchamos un poquito es tu más reciente sencillo. Platícanos de él. ¿Tú eres compositor? Me gusta escribir, pero muy pocas veces lo hago. Esta canción es un cover vallenato que fue grabado por una agrupación que se llama Los Chiches del Vallenato a finales de los años 80, a comienzos de los 90 y que fue todo un éxito. El hit. Total. Fue la tendencia del momento. Es correcto. Como lo es ahora. Total. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el experimento ese de la ranchera con el vallenato y creamos este concepto musical, que no le tengo nombre, pero acá en México le llamaron o le llama El Ranchenato. El Ranchenato. Oye, pues se oye bastante bien. Me gusta. Y yo creo que ese es el nombre que nos vamos a llevar para Colombia. El Ranchenato. Pues se escucha bastante bien este nombre y, bueno, pues la canción la verdad es que está súper pegajosa. Me gustó bastante. Sí, sí, es muy bonita, muy bonita. Está muy buena. Y dónde, bueno, ¿dónde te vamos a poder ver próximamente? Digo, supongo que tienes más presentaciones por allá en Colombia, pero aquí en México tienes como algo, no sé, que vayas a venir pronto el próximo año. Bueno, de hecho, de hecho, pues todo mi equipo de managers está trabajando en eso a cabeza de mi manager, Mauricio Rodríguez. Estamos haciendo enlaces ya con empresarios acá en México. Ya hicimos algo con unos empresarios en la Ciudad de México, otros en Puebla y ya estamos cerrando algunas cosas acá en Monterrey. Creo que el 2020 viene cargado de muchos viajes de Colombia hacia México. O sea, en Año Nuevo vas a tener que salir también con la maletita a dar el recorrido para que venga con todos los viajes. Total. Oye, nunca falla. Hasta con los interiores, ¿cómo es? ¿Los interiores de qué color amarillo? Ah, sí, los interiores amarillos para el dinero y los interiores rojos para el amor. Entonces ya tú sabrás cuál. A mí me toca ahora el dinero porque ya voy a tener huerca. Tú, ¿qué color te vas a poner? No lo sé. Bueno, pues te puedes poner así como el chapulín colorado, uno y uno. Oye, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Por favor, danos tus redes sociales y despídete con un pedacito. Sí, va a darle. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba jorgemariopenaoficial, en Facebook como jorgemariopena y en YouTube como jorgemariopenamusica, que ahí van a encontrar todos mis videos, en especial este, mi nuevo sencillo, Ceniza Fría, que fue grabado bajo la firma de Happy Group en la ciudad de Cartagena, Colombia. Es la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez. Dime por qué, dime por qué, si lo que hubo entre nosotros dos, más que un cariño fue un gran amor, entonces por qué esta pena, entonces por qué esta pena, entonces por qué esta pena. ¡Chao! ¡Chao! ¡Que me vuelvas a mirar! ¡VGORGE MARIO! ¡Canta! Pues de veras que este invitado estuvo de súper lujo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mi querido Jorge Mario Peña. Recuerden seguirlo en todas sus redes sociales. Estoy ahorita con Liz Sanjuanero, que bueno, ella nos trae los Trends of the Week, que nos va a platicar más al ratito, pero por lo pronto Liz, buenos días. Buenos días, Isa. Feliz de estar con ustedes aquí en el programa Entendencia, como bien lo comentas. Más al ratito les voy a platicar acerca de los Trends de la Semana, que acontecieron en el mundo de la moda y también del espectáculo. No se lo pierdan, por lo pronto sigan viendo nuestra transmisión para que sean partícipes de nuestra programación. Muchísimas gracias Liz. Así es, nosotros por lo pronto nos vamos a una pausa, pero continuamos con mucho más del programa Entendencia, así que no le cambien. Lo prometido es deuda y en esta mañana tenemos muchísimas sorpresas de Entendencia, a bastantes artistas, ya tuvimos a un cantante, pero ahora tenemos a un artista del... Es un género diferente, ya no es género musical, ahora es el género fotográfico, es el género visual. Entonces, en este momento, nuestra querida Liz Sanjuanero nos va a presentar a el fotógrafo invitado de esta mañana. Claro que sí, Isa, pues está con nosotros en el estudio, nada más y nada menos que el fotógrafo Alan Flores. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Pues bien contento, porque anunciándoles que el día domingo 1 de diciembre a las 4 de la tarde inauguramos una exposición en el Museo Marco de nombre Superhéroes. Son retratos de personas que viven de una manera extraordinaria, con condiciones físicas diferentes. Oye, Alan, platícanos cómo llega esta oportunidad de poder participar en esta exposición. Yo mostré el proyecto en el Museo Marco, iba a ser mi festejo de aniversario, les gustó el proyecto y lo tomaron como propio para exponerlo ahí. Ok, ¿y cuántos años tienes de trayectoria en el mundo de la fotografía? Porque tú no te acuerdas, pero tú tomaste las fotos de mi matrimonio. ¿En serio? Alan Flores. De que tú no te acuerdas, pero tú tomaste las fotos de mi matrimonio. Tomaste las fotos. Entonces, desde hace muchos años que estás en esto de la fotografía, ¿cómo es tu trayectoria? ¿Cuántos años ya tienes en esto? Mira, tengo 18 años dedicándome a la foto social, pero cada 7, entre 7 y 5 años me aviento un proyecto personal de exposición. El pasado fue de artistas y esta vez fue de estos superhéroes. ¿Qué te inspiró o qué te llevó a tomar estas fotografías? ¿Alguien te invitó así como haciendo también colaboración o fue idea tuya el decir, oye, ¿sabes qué? Quiero tomar este tipo de fotos en específico, vamos a ponerle este nombre, ¿qué significa? Solo soy yo el de la exposición, no es una exposición comunitaria, la idea es mía y fue querer, yo siento que llegamos a un punto de cualquier tipo de profesión o oficio que tengamos, que tenemos un compromiso social de darle voz a ciertas causas o a ciertas personas, puede ser a las minorías, puede ser a las personas con discapacidad, por medio de la fotografía la tenemos bien fácil, porque por medio de la fotografía puedes protestar, puedes denunciar cosas que no estés de acuerdo o puedes darle voz a las personas que casi no tienen voz. Y pues fue un flachazo, una idea que se me vino, y se fue puliendo, se mostró el proyecto y ya estamos a dos días de la inauguración. Oye, Alan, pues muchísimas felicidades porque no cualquiera expone en Museo Marco, ¿estás de acuerdo? Entonces, es como un proyecto muy, muy interesante, pero también yo creo que cada proyecto siempre te deja como una enseñanza, ¿a ti qué te está dejando o qué te dejó el hecho de plasmar, pues ahora sí que todos estos retratos con discapacidad? Mira, son personas que viven con esa condición por diferentes causas, puede ser por un accidente, por alguna enfermedad o por el nacimiento. Una situación congénita. Así es, este, y traté de que no se repitieran esas condiciones entre los retratados, y entonces las enseñanzas son enriquecedoras. Hay también un video de apoyo de entrevistas que se les hizo a cada uno de los retratados, mira, ahí tenemos unas imágenes, ella es Pati Cantú, ella sufrió un accidente a los 12 años, sufriendo quemaduras en el 98% de su cuerpo, este, en el accidente murieron sus 12 hermanas, y sí, son historias que nos estremecen, son historias muy impactantes, ahí está con su bebé. Pues si la misma fotografía está muy enternecedora, ¿no? O sea, que está abrazando a su bebito. Así es, ahí ya tuve oportunidad de tomarle fotos embarazada y luego ya con el bebé. Ay, qué padre. Se ha visto todo el proceso. Todo el proceso. Mira, aquí estamos viendo otra fotografía, platícanos de esta. Juani, Juani está muy cerca de mi estudio, yo tengo 18 años ahí en el estudio, ella vende periódico en la esquina y tiene un problema como de elefantismo en la pierna. Ella se hace cargo de sus cuatro nietos porque su hija falleció, entonces, igual, para mí es una superhéroe, la conozco desde hace muchos años. Claro, oye, y fíjate que como hay condiciones que a veces uno ni siquiera sabe que existen, por ejemplo, yo no sabía que eso se llamaba elefantismo, por ejemplo. O sea, de verdad, que es hasta cultura general. Y esa fotografía... Yosafat, pues es muy famosillo. Sí, su historia muy impactante también. Su historia muy impactante, él tuvo un accidente en Roma y perdió sus dos piernas tratando de correr a alcanzar el tren. Es conferencista, está casado, tiene hijos y ahora él, por medio de sus conferencias, platica a los jóvenes, bueno, su testimonio y cómo le hizo para salir adelante, donde él mismo se prometió que iba a volver a caminar. O sea, que si regresaba, regresaba caminando, no iba a estar postrado en una silla de ruedas. Oye, Alan, pues qué interesante todo lo que estás mostrando en las fotografías, porque aparte no nada más es el retrato, el momento, sino que también detrás de esta fotografía hay una historia interesante que platicar y que contar, ¿no? Sí, algo bien importante en esto es lo que les comentaba ahorita, que mira, ahí está Marichau, famosísima también. Ah, sí, claro. Oye, ¿sabes qué? Yo hace muchos años cantaba en un antro en San Pedro, con un grupo que se llamaba Primera Impresión, y este grupo, pues era así, cantábamos muchas canciones de los 70s y de los 80s. Bueno, Mari era así, clienta frecuente. O sea, ella todos los fines de semana andaba en el antro, oye, y bailando y toda la cosa, y siempre estaba ahí. O sea, era súper fan de ir con nosotros y nos llevábamos súper bien con ella. Marichau nació con una condición que se llama huesos de cristal, con huesos muy frágiles, no crece. Ella es una fregonada de mujer, tiene tres trabajos, trabaja en Sigma Alimentos, tiene su Uber para discapacitados. El lunes pasado publicó su primer libro que se difunde en México y España, que se llama La Vida desde mis zapatos. Para mí es un honor tenerla ahí. Ella es precursora del movimiento de personas con discapacidad aquí en Monterrey. Y si te fijas, bueno, han pasado pocas fotografías, pero todos tienen un rostro de bienestar, de estar contentos, de una aceptación. Así es. Muchas veces, bueno, y parte importante de lo que iba a decir es que yo creo que un 50 o 60% de los retratados no nació con esa condición. Le vino después, por una enfermedad o por un accidente. Entonces, esto nos llama a nosotros a ser un poquito más empáticos con las personas porque no estamos exentos de pasar por un episodio como el que ellos pesaron y estar en la circunstancia en la que ellos están. Y sobre todo también conciencia de valorar lo que sí tenemos porque a veces nos centramos en las cosas que no tenemos. Y dices tú, ¿cómo hay otras personas que, como dices tú, reflejan muchísima tranquilidad, sobre todo la felicidad? Porque en todas las fotografías que tú nos acabas de mostrar reflejan como ese estado de ánimo, de ímpetu, de estar bien, de aceptar también su situación. Entonces, eso, pues felicidades también por tú también de alguna manera lograr que ellos posaran también para ti y dejarse llevar. Porque también creo yo que a veces de pronto no es fácil. Así es. Esta muestra fotográfica habla de discapacidad, de inclusión, de cómo sobreponerte las miradas ajenas, de un espíritu inquebrantable, de, híjole, habla de estereotipos de belleza también. Hay muchos mensajes ahí en esta exposición. Alan, pues ojalá que no sea la primera, digo, la última vez que expongas ahí en Marco. ¿Es la primera vez que expones? Oye, pues tendremos que ir. Felicidades. Ahí vamos a estar. Domingo, primero de diciembre, a las cuatro de la tarde, hay una conferencia. Me van a acompañar algunos de los retratados y luego ya pasamos a inaugurar la exposición. Uy, qué padre. Oye, Alan, una última pregunta. ¿Y cuánto tiempo va a estar esta exposición? Va a estar de sábado, o sea, la montamos desde el sábado y la quitan el miércoles. Ahí hay problemas con los tiempos en cuanto a dejar expuesta una exposición. Bueno, pero son suficientes días para que no vayan a ver la exposición. Esperemos que ya una vez expuesta ahí, dé pie para que se vaya a otro lado y esté un poquito más de tiempo. No, mira, ya para que Marco haya puesto los ojos en ti, créeme que, aparte es un proyecto con un mensaje muy positivo y créeme que la gente eso lo va a percibir. Percibir, perdón. Así que, pues, nos dio muchísimo gusto tenerte aquí en el estudio. Esperemos que no sea la última vez. No, no, muy bonita entrevista. Danos, por favor, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. En Instagram estoy como Alan Flores Foto y en Facebook como Alan Flores Fotografía. Oye, Alan, ¿tú ya fuiste a la exposición del penal del Topo Chico? No. ¿No has ido? ¿Tú, Liz, ya fuiste? No he ido, pero... Ya hay una exposición. Bueno, es como el museo que hicieron ahora que cerraron el penal del Topo Chico. Bueno, pues, ahora tú puedes entrar y puedes ver todo lo que hay ahí, pero les quiero platicar que Canal 28, obviamente, ya fue, ya grabó y va a estar muy padre porque vamos a tener por ahí el domingo un programa bien especial que, es más, ya no les voy a platicar. Mejor, ¿qué les parece si vemos unas imágenes? La matanza de la que todos conocemos. El día de ahora, entonces solamente fue un aviso como que en voz alta. Nosotros llegamos el 7 de noviembre del 2018, empezando a trabajar por instrucciones de los encargados de la administración penitenciaria. Albergando internos, esclavos, sometidos a los líderes de los cárteles. Aquí se han vivido, este, violencia, este, entre la gente, ya, de... Para no despertar sospechas y las trasladaban hasta los ambulatorios de los hombres. ¡Ja! El Uber. El 31 de octubre adoraban en la cancha de basque a la Santa Muerte. Y el 12 de diciembre hacían lo propio con la Virgen. Con el cierre de esta cárcel, termina la violencia. Súper interesante este pedacito del documental que vamos a poder ver el día domingo aquí en Canal 28 Nuevo León. Esté súper pendiente de las redes sociales para que vea la hora y todo, dónde va a poder encontrarlo, porque de veras que está bien padre. Y si usted todavía no ha ido al penal del Topo Chico a ver esta exposición o este museo, como le llaman ahora, pues hay que ir. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ir, pero bueno, por lo pronto me voy del otro lado del estudio con mi querida Liz San Juanero, que está con una invitada muy especial. Muchísimas gracias Isa. Pues tenemos aquí con nosotros en el estudio a una persona que, bueno, pues es una experta en descodificación biológica. Tenemos a Marta Menéndez. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Muchísimas gracias, encantadísima. Oye, Marta, platícanos qué es esta herramienta. La verdad es que se escucha como medio complicado, pero pues estuve investigando y no tiene nada que ver con eso. A ver, platícanos qué es la descodificación biológica. Mira, la descodificación biológica es una terapia complementaria y nosotros nos basamos sobre todo en la biología del ser humano y en cómo detrás de cada síntoma hay un momento determinado de un sobreestrés que nosotros no hemos sabido manejar y entonces ha tenido que ser nuestro cuerpo el que ha hecho la solución por nosotros. Es decir, nosotros abordamos el síntoma como algo que nuestro cuerpo refleja y nuestro cuerpo, digamos, pone la solución que nosotros no somos capaces en un momento determinado de poner. Ok, y eso está conectado también con las emociones, ¿verdad? Según lo que yo estuve como investigando, ¿no? Tiene que ver con algún episodio fuerte que te pasó, pero yo creo que también aquí se conecta muchísimo con el perdón, ¿no? ¿Tú de qué manera pues recomiendas a la gente que pasó por un episodio complicado, de qué manera puede ayudar esta herramienta a las personas que pasaron por una situación complicada? Mira, lo fundamental es ir al instante en el que se produjo esa situación y trabajar ahí, porque ese momento estresante, como tú dices, puede generar en un momento determinado una serie de sensaciones corporales que se quedan grabadas, es una memoria a nivel corporal y que luego en cualquier instante que tengamos la más mínima emoción parecida, automáticamente nos va a trasladar a ese instante. Entonces, desde la descuidificación biológica lo que vamos es a ese instante preciso, se trabaja ahí, se acompaña a la persona, se le ayuda a vaciar todo el estrés que se generó en ese momento, se le ayuda a que la propia persona dé el recurso, aquello que no tuvo, que lo aporte desde el presente y no te puedes imaginar el cambio que se produce después, no solo por supuesto a nivel emocional, sino a nivel físico. ¿Y tú estás de acuerdo con que, por ejemplo, si tenemos algún dolor de espalda frecuente o que el hombro, o sea, dependiendo de cada dolor que tengas y presentes en tu cuerpo, ¿tiene que ver con esto de las emociones, con este tipo de episodios? Efectivamente, eso es lo que se estudia en el diplomado del instituto. Nosotros simplemente teniendo el síntoma y sobre todo el diagnóstico médico, el órgano habla por sí solo, es decir, nuestro cuerpo nos habla, de hecho uno de los libros de Ángeles es el arte de escuchar el cuerpo y ahí explica cómo nuestra biología a través de los determinados síntomas se está expresando, el problema es que estamos acostumbrados a no escucharlo. Exactamente, ¿verdad? Y que lo dejamos pasar, pero también creo yo que hay mucha gente que de pronto puede caer el, oye, ¿sabes qué? Es que no creo, es séptica, está también acompañado con las pastillas, o sea, obviamente con la cura o no tiene nada que ver, o sea, ¿cómo ayuda esto? Nosotros no utilizamos ningún tipo de medicamento, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento emocional, entonces no te puedes imaginar cómo se nota, sobre todo en, donde más evidentemente se nota es en las patologías personas que son graves, personas con cáncer, con enfermedades de esclerosis múltiple, cuando entienden por qué su cuerpo ha hecho eso, por cuál es la solución biológica a lo que están viviendo y sobre todo cuando se entiende lo que está ocurriendo, eso te ayuda mucho a bajar el nivel de estrés, a comprenderlo y evidentemente la persona, los formadores, es decir, los certificados en descodificación biológica están preparados para acompañar a la persona en todo ese proceso y no te puedes imaginar lo que se nota, tanto en la efectividad de los medicamentos, en los tiempos de tratamiento, influye muchísimo. Marta, también tengo una pregunta, normalmente pues este tipo de herramienta pudiera prestarse como para personas adultas, pero también hay niños, ¿no?, que presentan pues ciertos problemas, que pierden por ejemplo un padre a los tres años y que de alguna manera eso les impacta y que dejan incluso hasta de hablar, ¿no? O sea, tú recomiendas también esta herramienta para los pequeños y de qué manera tú les puedes ayudar, porque de pronto siento que también los niños, pues es complicado también trabajar con ellos, de qué manera tú trabajas con ellos para que puedan, pues ahora sí que, pues a canalizar esta energía y este estrés que les puede causar una cosa. Mira, es súper bonito trabajar con los niños, porque además si son muy chiquitos se trabaja con la mamá y con el niño y se trabaja mucho con dibujos y con plastelina. Perfecto. Entonces, los niños no tienen programas que les limitan, entonces son amor puro y se abren enseguida. Entonces, te pones a trabajar con ellos en plastelina y hay veces que por ejemplo les dices, pues mira, eso no es tuyo, ese problema no es tuyo, es un problema de papá y de mamá y de repente te arrancan un trozo de plastelina y te lo dejan en la mesa y te dicen, le digo, ¿eso qué es? Lo que es de mamá y papá, se lo doy para ellos, yo me quedo con lo mío. O sea, cosas muy sencillas y se trabaja maravilloso con los niños. Oye, Marta, fíjate cómo, ay, yo bien metiche. Buenas con la metiche, acabo de llegar, pero es que está tan interesante este tema, que dije, no, yo tengo que entrar a preguntar. Marta, así como nos dices, los problemas entonces los van adquiriendo, o sea, no es precisamente que el niño venga ya con eso, sino lo va adquiriendo poco a poco con lo que ve en la cotidianidad de la vida o incluso hasta en las redes sociales, Marta. Sin duda. O sea, el niño cuando viene, por decirlo de alguna manera, viene con el disco duro en blanco y a partir de ahí todo su sistema de creencias y toda su estructura la va generando en lo que ve en casa, en lo que ve en el colegio, en lo que ve en las redes sociales y evidentemente, sobre todo cuando un papá o una mamá le dicen a un niño algo, para el niño es una verdad irrefutable. Pues está muy interesante esto, la verdad es que digo, ahora que vamos, bueno, ahora que yo voy a ser mamá y tú que ya eres mamá, pues son cosas que nosotros podemos aplicar con nuestros niños, pero Marta, está muy interesante todo lo que nos estás platicando, queremos saber dónde podemos adquirir más información, dónde te podemos contactar ya sea por redes sociales o teléfono. Mira, la página web es www.institutoangeleswolder.com, en Instagram es arroba Instituto Ángeles Wolder y Facebook Instituto Ángeles Wolder. Marta, ¿estás aquí a Monterrey? No, yo he venido de España, pero yo ya llevo cinco años consecutivos viniendo aquí a Monterrey a dar talleres y diplomados y el próximo mes de febrero vamos a dar aquí uno de sobrepeso emocional. Oye, pues estaría muy padre que ya en enero pudieras regresar para platicarnos un poquito más de este taller y pues para invitar a toda la gente al taller, ¿te parece, Marta? Encantadísima y si quieres te traigo hasta testimonios. ¡Ay, qué padre! Pues entonces te esperamos muy pronto, Marta, muchísimas gracias. Oye, Liz, pues nosotros por lo pronto vamos del otro lado del estudio con nuestra compañera Melisa que nos tiene información bien importante. Como siempre temas súper interesantes en Entendencia, pero no se despeguen porque recuerden que más adelante les voy a traer una pasarela padrísima de cómo utilizar las pashminas con diferentes outfits. Les recuerdo los teléfonos para que nos sigan contactando y nos envíen sus mensajes. Nos regresamos aquí en Entendencia. Como les prometí hace unos momentos, ya estamos listísimas con la moda, chicas, lo que está en Tendencia, la pasarela del día de hoy, que tiene una temática muy padre, como les mencionaba, el tema de las pashminas, de cómo poder utilizarlas dependiendo del outfit que tengamos. Y ya sabemos que ahorita es un tema muy hablado, ya que es lo que vamos a estar utilizando durante toda esta época invernal. Pero también lo padre es que la idea es no solamente utilizarlo en esta época, sino también, bueno, ¿qué más voy a hacer en el verano con este tipo de pashminas? Y bueno, tenemos a una invitada muy especial, que es la diseñadora Paulina Reynoso, que está de este lado. Paulina, bienvenida. Bienvenida, un aplauso para Pau. Bienvenida, Pau, un gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, chicas, ¿ustedes qué opinan al respecto de esta tendencia? Yo ya me ando quedando con esta. Está padrísimo el color, ¿no? Pau, cuéntanos un poquito acerca de tu marca y, bueno, pues, ¿cómo es que se te ocurrió la idea de hacer como diferentes estilos de pashminas? Ok, bueno, la marca se encarga de crear tendencia en las mujeres, brindándoles comodidad, también moda, más que nada. Y la idea de las pashminas me vino, como es un accesorio que utilizamos aquí mucho, ya en estas temporadas, pues, qué mejor que brindarles tendencia en colores, texturas y estampados. Sí, oye, pues, ya tenemos lista una modelo también, como la podemos ver. Sí, vamos a ver a nuestros modelos. Sí, guapísimas. Oye, que además, pues, es que esta onda de las pashminas, digo, también, por ejemplo, Liz, que es súper fashion, que siempre anda vestida y en fashion y anda en boga todo el tiempo, tú siempre usas pashminas y así cosas, ¿no? Sí, fíjate que me encanta, así, aparte, como lo comenta Pau, o sea, está como en tendencia, hay muchísimas gracias, porque, mira, quiero aprovecharlo, que ando en color verde. Oye, por ejemplo, como esta chica, la modelo que nos acompaña, trae su pashmina, que es de Animal Print, ¿verdad? Que ahorita está pegando demasiado, yo creo que el Animal Print, como siempre, llegó para quedarse, ahorita está en muy en tendencia, y, bueno, ahorita estamos viendo esta pashmina estampada, que esta, Pau, es más ligera, ¿no? Sí, es más ligera. No es tanto para invierno, ¿no? Sí, lo puedes utilizar en todos los tipos de temporadas. Ok, ahí nos está mostrando la modelo también, una manera diferente de cómo poder utilizarla. Obviamente, la ponemos en el cuello para cubrirnos, que eso es muy importante. Y, bueno. Y, aparte, perdón, la combinación con la chaqueta de cuero, que también ahorita está como muy en tendencia, creo yo que enmarca muy padre, ¿no?, al centro del cuello. Y sí, ahorita, como comentamos, el Animal Print está muy, muy fuerte y también, pues, como este tipo de chaquetas, ¿no?, que la verdad es que le combina padrísimo y, como bien comentan, pues, es algo cómodo. Igual para las mamás que andan con los niños, ¿verdad? Eso también es como muy cómodo. Oye, Pau, y, por ejemplo, esta pashmina, bueno, ya vamos con otra modelo, pero así como la que estábamos viendo ahorita, como no es una, como no está cosida tal cual, como las que ustedes traen en el cuello, chicas, también se puede poner, por ejemplo, en el cabello o en la bolsa, ¿no? Sí, como lo estamos viendo como de adema. Ah, mira, como la modelo que estamos viendo en pantalla, Pau. Oye, pues, tiene doble funcionalidad, no nada más en el cuello, no obviamente también en la cabeza y eso también crea, pues, otro outfit, ¿no? Otro look, otro look para ti. Y así puedes hacer como diferentes combinaciones, ya lo mencionábamos. Ahorita estamos viendo también este tipo de tela que viene siendo más brillosita, ¿no, Pau? Sí, es un poco más brillosita y más ligerita también. Ok, y ahí también ya vamos a ver la otra manera de poder utilizar en el cuello, también como paleacate, etcétera, o algo más que las señoras también pueden utilizar mucho para darle un look como más elegante a la hora de utilizarlo en la parte del cuello, ¿no? ¡Qué elegancia la de Francia! Con estas pashminas tan padres que nos trajo Pau. Oye, y bueno, vamos a ver ahorita una modelo que también se ve muy... Es que en el cabello, como que este año toda la tendencia fue en el cabello, ¿no? Sí, en la tono de misión. O sea, desde los clips y demás. ¿Tú qué opinas, Pau? Sí, la verdad, ahorita vino también mucho en tendencia el cabello con clips, con todo, y por eso también podemos utilizarlos en la parte del cabello. Ese es un tono más... Sí, es un tono más como pelichita, en tono blanco, que resalta en todo el outfit. Oye, este me encantó como para los que van a esquiar a la nieve, vas bien fashion, obviamente pues te cubres parte de tu cabeza y... Se siente riquísimo la parte de las orejas, ¿no? Sí, me encantó. Que te está cubriendo pues la parte del frío y demás, entonces está súper padre, y bueno, pues así como la que traes tú en verde, en el cuello, también la que tiene puesta lisa. Oye, Pau, ¿y cómo te inspiras para hacer estas creaciones? Porque están padrísimas. Gracias, pues bueno, me dedico a investigar, buscar lo que son tendencias en pasarelas, en todo lo que aparezca ahora sí nuevo, y de ahí llego mi inspiración. Porque cabe destacar que también la ropa que estamos viendo también es diseñada por Paulina especialmente, igual también lo que... A ver, Pau, ponte de pie, por favor, porque el outfit también completo es por Paulina. ¡Esta, Pau! ¡Qué guapa! Oye, me encantaron las botas, que también están en tendencia, las botas largas, arriba de la rodilla, está totalmente en tendencia. No, Pau, pues la verdad es que traes todo el flow de fashion. Me encanta porque aparte trae cuadros, o sea, y se ve muy bien. Resalta mucho en el vestido que trae, aparte trae aquí estos detalles que combinan perfectamente con su vestido, que es de terciopelo, ¿verdad? Sí, es de terciopelo también. Oye, y por ejemplo, a la próxima modelo que vamos a ver, que ya es nuestra última modelo con pashmina, ella trae el cuellito así como el que traen ustedes, ¿no? Como de peluchón. En color café. Sí, en tonos cafés. Sí, para que quede con el look completo, que también tiene el animal print marcado. Oye, Pau, ¿y cuáles son los colores ahorita que tú estás manejando de temporada? Pues ahorita lo que estamos manejando son los tonos básicos, que es en negro, en tonos cafés, tonos tierra, y también estamos utilizando los tonos pasteles, en rosas, menta, etcétera. Oye, pero igual también, pues ya ves que de pronto puedes andar con este outfit de día, pero si tienes una cena, te pones la pashmina, te ves muy elegante, entonces, pues para toda la gente que a lo mejor no tuvo oportunidad de ir a la casa a cambiarse, carga con la pashmina, es súper práctico, te la pones y pues ya luces completamente facho y elegante, ¿verdad? Oigan, pues vamos a darle un fuerte aplauso a nuestras modelos, que pasen en filita bien guapas todas, ya con pashminas diferentes, ellas son las modelos de top. De top regia. Top regia. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos, guapísimas todas, y Pau, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Alina Atelier. Alina Atelier de Pau Reynoso. Alina Atelier, bien, muchísimas gracias Pau, mira, mira este peluchón. Oye, no me encantó esa para la nieve, yo traigo la nieve, ¿verdad? Ni se esquiar ni nada, pero yo me quiero ir con las pashminas de Pau a la nieve. Muy bien, y vean cómo resaltan y bueno, pues con eso despedimos esta pasarela para continuar con más, porque tenemos mucho más contenido dentro del programa aquí en Tendencia. ¡Presenta! 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 Yo sé que a usted le encanta cómo nos maquillan y cómo nos peinan aquí en Canal 28 y para eso está a cargo nuestra querida Mari Esquivel y Erick Galván que tienen una cápsula preparada para todos ustedes. No se la pierdan. Muy buenos días, amigos. Soy Mari Esquivel. Hoy vamos a presentarte algo que está todavía en Tendencia, que nunca pasa de moda. Erick está preparando una modelo con un maquillaje en ojos. Vamos a ver a Erick qué está haciendo. A ver, cuéntanos, Erick. A ella se le va a hacer un smokey eye. El smokey eye es clásico. Nunca pasa de moda. A todo mundo se la va a ver bien. Va a hacer un maquillaje de cóctel noche. Para todas las chicas, para todas las chicas es un look que se puede utilizar de día si lo quieren usar nada más en naranja y difuminarlo bien o como gusten. Como gusten. Siempre se va a ver bonito. ¡Suscríbete al canal! Innovando con esta modelo, mira nada más qué cambio total estás haciendo, Erick. Platícame un poco sobre las tonalidades de acuerdo a la piel. ¿Qué tú ofreces en esta temporada de otoño-invierno? Mira, ella tiene un tono de piel cálido, pero su rostro arroja rosáceo. ¿Pues se está contrastando eso? Está paldísimo este maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está Erick aquí terminando el maquillaje que como ustedes ven es un maquillaje que no pasa de moda, muy clásico, pero a la vez va a estar innovándose en esta temporada otoño-invierno. Y para eso los vamos a invitar a, ¿qué creen? A un curso. Un curso que Erick nos va a dar aquí en el centro de Monterrey para que no batallen. Aquí vamos a estar en Arranberry 1238 Oriente para que ustedes en las redes nos sigan y ya les daremos más información sobre eso. A ver, pláticame Erick de qué se trata. El curso se trata de Morfología de Rostros. ¿Cómo sacarle provecho a tu rostro? Y para los que se dedican a esto, ¿cómo maquillaba a otra gente, verdad? Sacarle el mayor provecho posible. Como pueden ver a mi amiga, pues, caramba, redonda. Oye, lo hiciste súper bonito y mira muy natural y lo que viene innovándose mucho son los naranjas y los cobres. Claro, como les mencionaba. Las tonalidades, ¿verdad? Como les mencionaba, el Smoky se puede hacer en infinidad de colores, infinidad de colores. Así es que, pues, ya saben, muchachos, no se lo pierdan este curso que vamos a estar dando desde las 10 de la mañana. Es el 8 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Después tendremos un break para platicar y ver a ver qué se nos presenta por ahí de dudas para que Erick personalmente les vaya ayudando y para eso recuerden, estamos en el centro de Monterrey en Arranberry, 1238 Oriente. Si no buscan en nuestras redes, Mari Esquivel Carrillo o Erick Galván que va a... Erick Galván Makeup Artist. Ahí me pueden encontrar las redes Instagram, Facebook y pues ahí me aparece mi número telefónico para cualquier cosa. Bueno, pues, muchas gracias por estarnos viendo en Tendencia y pues ya próximamente tendremos el curso para platicar y ver qué viene de novedad para esta temporada de Otoño-Invierno. Me encantaron todos los consejos que nos dieron Mari y Erick en cuestión del maquillaje y el peinado para esta temporada pero yo quiero seguir conociendo más acerca de los tips de belleza y qué mejor también para este tiempo saber cómo exfoliar nuestros pies y nuestras manos así que me voy del otro lado con Isa que tiene una invitada guapísima, súper especial que nos va a hablar acerca de esto. ¡Suscríbete! 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 Nuestra querida invitada especial de esta mañana ella es Moni y nos va a platicar acerca de cómo exfoliar nuestras manos y nuestros pies como decía ahorita Meli que es muy importante para esta temporada porque acuérdense que se te pone la piel bien reseca pero bueno yo mejor me callo y que Moni nos explique porque ella es la experta buenos días Moni buenos días encantada de estar nuevamente aquí con ustedes anteriormente estuvimos hablando de cómo cuidar nuestras manos y nuestros pies a través de la técnica brasileña pero esta pues te la tienes que realizar en un centro de belleza entonces ahora les voy a compartir la receta de un exfoliante que te va a ayudar a cuidar tu piel pero desde casa ¡Ay! eso es muy interesante los ingredientes que necesitamos realmente son muy sencillos y son básicos que seguramente los tienen en casa vamos a utilizar una taza de sal que ya tenemos aquí preparada la sal a utilizar puede ser sal sal natural sal de mar ahí lo único importante es que revises que el grano de la sal sea muy pequeño para que al momento de exfoliar la piel no te vaya a lastimar y pues bueno vamos a agregar dos onzas aproximadamente de aceite yo estoy utilizando en esta ocasión aceite de semilla de uva ese aceite de semilla de uva lo podemos encontrar como de manera genérica en cualquier supermercado es correcto y tiene muchísimas propiedades tiene vitamina C vitamina D y pues ayuda a humectar profundamente la piel que le llaman como el aceite de transición ¿no? exactamente igualmente puedes utilizar cualquier aceite que tengas en casa puedes usar por ejemplo aceite de almendras aceite de semilla de girasol incluso aceite de oliva te puede funcionar perfecto y por último vamos a agregar la esencia que es para darle aroma este es un aceite esencial yo en esta ocasión estoy utilizando el aroma cítrico y este por eso ya no voy a utilizar ningún colorante porque ya realmente ¿este aceite esencial que estás utilizando es un aceite esencial puro o ya lo habías previamente por ejemplo motitas con A ese es puro pero puedes utilizar el que tengas en casa si ya tienes aceite de menta de lavanda que de pronto utilizamos como antiestrés para relajarse huele bien rico huele bien rico es que ahora eso de los aceites me encanta y pues bueno por ejemplo si tú utilizas un aceite de lavanda puedes agregar unas gotitas de colorante vegetal en tono morado para que vaya de acuerdo el tono de tu exfoliante con el aroma y lo único que tenemos que hacer es integrar perfectamente bien todos los ingredientes aquí ya tenemos el exfoliante listo la manera de utilizarlo es por ejemplo si tú vas a exfoliar tus manos vas a lavarlas y cuando está todavía tu piel húmeda vas a añadir un poquito de exfoliante y a trabajarlo de manera circular para retirar todas las células muertas de la piel y ya no va a ser necesario que te utilices ningún jabón ningún tipo de crema humectante nada más enjuagas con agua vas a notar completamente la humectación en tu piel lo único que sigue es ponerlo en algún frasco de vidrio yo aquí tengo este le añadí una cuchara que realmente es la medida perfecta de una aplicación si le pones algún listón rojo te puede servir perfectamente como un regalito ahora en esta navidad oye tienes toda la razón precisamente cuando mostraste el botecito puedes mostrarlo de nuevo claro que sí precisamente cuando mostraste el botecito un recuerdo un recuerdo de baby shower de despedida es un muy lindo detalle sí me encanta porque es algo que puedes realizar en casa y que pues sí definitivamente puedes utilizarlo como un regalito por eso me llamó muchísimo la atención aquí les traje otro ejemplo de frasco este también está súper lindo que también se puede utilizar oye moni pues te agradezco mucho que nos hayas visitado esta mañana con este tip padrísimo de belleza y te esperamos muy pronto con otro tip de belleza espero que sí y verlos pronto ojo porque este solamente es para pies y manos próximamente nos traerá alguno para la cara ¿verdad? para que luego no digan que no más de pies y manos luego moni nos trae uno para la cara muchas gracias moni ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? nos pueden encontrar como moni gonzález en instagram muy bien moni gonzález en instagram así podemos encontrarla y nosotros bueno por lo pronto continuamos con más del programa en tendencia no le cambies beauty and nails presentó pues esta mañana tenemos ahora sí que un programa padrísimo pero todavía más más padrísimo porque queremos felicitar a nuestra querida meli que es un programa por allá por atrás por atrás por atrás señora es que me encanta porque viene su mami happy birthday to you oye que bonita te ves meli en este cumpleaños ¿quién te viste? nada más y nada menos que MCV Glam que bonito que se siente que se siente la suegra de Monterrey así le vamos a decir de ahora en adelante la suegra de Monterrey muchas gracias y pues claro también muchas gracias a MCV Glam por vestirnos como siempre también muy muy padre y pues esta sorpresa ahora sí que no me la esperaba muchas gracias a toda la producción y pues a ustedes y a mi mamá y a mis modelos y a la suegra favorita de Monterrey que siempre viene con Melisa le decimos la suegra porque Meli está guapísima y la amamos bastante estamos bien contentas de que bueno pues ya ahora sí formalmente se unen con nosotros al programa con la familia con la familia celebrando tu cumpleaños Meli y bueno pues agradeciéndole también a MCV Glam por los outfits padrísimo a Mari Esquivel y también pues a Eric que son nuestro peinado y maquillaje ahora sí mordidas los deseos feliz pues la verdad es que qué mejor regalo que estar también aquí con ustedes este es mi regalo definitivamente tener salud tener mucho éxito y pues muchísimas gracias de nuevo ya nos vamos feliz y ya se va no 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 ¡Gracias!